Muy buenas a todos, estamos un día más con Core Keeper Bueno, han sacado una pequeña actualización En la cual han cambiado unas cosillas Que he dicho, bueno, pues vamos a echarle un vistacillo Y tenemos una ambición de rescate, sí amigos He estado explorando un poquito el mapa a ver si Encontraba cosillas y tal, tengo aquí Esta zona bastante explorada, pero no solo eso Sino que he ido para arriba, para arriba, para arriba y como he podido He inclinado un poquito hacia la izquierda, nunca haya Dicho que yo sea de líneas rectas Y el caso es que, bueno, pues aquí Me tendrían una pequeña emboscada En la cual, bueno, me salieron varias plantas Me dejaron estuneado dos veces seguidas Y me remataron, bueno, el caso es que tenemos que recuperar nuestro cuerpo Porque tiene muchas, muchas Cosas que nos interesan de aquí Porque tenía una joyería Importante, importante que recuperar ahí Que conseguí a raíz de todo el camino Bueno, pero que es lo que han cambiado Bueno, han cambiado pequeñas cosillas Han cambiado pequeñas stats, pero sobre todo Cosas que vienen muy bien Sobre todo para guardar Y nos han, a ver, estaba muy roto Tengo que decirlo, estaba muy roto El tema de reparar las armaduras Todo con madera Que no te gastaba prácticamente nada ¿De acuerdo? Así que lo han retocado, amigos ¿Y ahora qué ocurre? Ahora para reparar cada armadura Cada arma, cualquier cosilla Ya tiene su nivel Es decir, si lo has hecho con iron Ya tiene el costo Espérate que estoy en todo el medio Dame un segundito que me cambio aquí ¿Te pongo en medio? No, en medio no Vamos a ponernos... A ver Ahí, a tope Uy, acertado y todo Es que estoy... Empiezo a controlar ya esto Bueno, ahora lo veis mejor Scarlet Bar, ¿vale? Ahora requiere, por ejemplo, el pico Dos de Scarlet Bar Por ejemplo, si está hecho de iron Pues ahora requiere dos de iron Y si tenemos la espada Pues requiere uno de Scarlet Bar ¿Vale? Ahora básicamente todo Requiere el producto Del que hayas Construido, ¿vale? Si has utilizado iron Pues te va a pedir iron Y si has utilizado madera Pues te pedirá madera ¿De acuerdo? Dicho todo esto Ah, por cierto He conseguido hace un momento De mis granjas ¿Vale? He conseguido este anillo De melee Que bueno, pues no está tan mal ¿Vale? Pues si queremos ahí un... Un daño a melee máximo A tope Me he crafteado ya Lo que viene a ser La nueva armadura Que sería esta de aquí Recordad que la teníamos ahí pendiente Y la vamos a cambiar ya La vamos a cambiar ya Y la vamos a guardar No sé dónde Porque no tengo mucho espacio Pero hablando de guardar Otra cosa de las que han cambiado Básicamente es el tema de El estoraje ¿Vale? Ahora con este botoncito Que tenéis aquí nuevo Que por cierto Me voy a poner... ¡Ay! Me vuelvo aquí Con este botoncito de aquí Lo que se va a hacer es Recolocarlo todo ¿Vale? Le dais al botón Y se va a recolocar Automáticamente Y con este lo que va a hacer Este botón es Nice O sea, este botón es Impresionante Todo lo que tengas en el inventario Que coincida con lo que hay aquí ¡Pum! Se te va a sumar automáticamente Me explico Por ejemplo Vamos a hacer la prueba Vienes aquí Que tengo lingotes Tengo por aquí lingotes Y le dices Quiero que me guardes Exactamente lo que hay aquí Haces ¡Pum! Y te desaparecen los lingotes de aquí Se colocan aquí Y todo perfecto No hay ningún problema Que luego le dices Quiero que me recoloques esto Pues le das al botón Y te lo recoloca ¿Vale? Como cuando le damos al inventario Que hacemos así ¡Pum! Y se recoloca Pues exactamente lo mismo ¿De acuerdo? Y... No sé Vamos a llevarnos Un poquito de esto Va No, esto no Un poquito de esto Para luego ir podiendo reparar las armaduras Que ahora tienes que llevarte los lingotes No nos queda otra Me está haciendo pociones de las gordas Y no me enrollo mucho más De momento nos vamos a buscar cosas Necesitamos ¡Plumas azules! Para poder hacer un crafteo Y ir a por el último titán Si las consigo Bueno son unas cuantas Pero si las consigo No vamos a por el titán En el episodio de hoy Pero de momento Lo primero de todo Operación rescate Pero bueno Pero bueno Que comité de bienvenida ¿Eh? Que comité de bienvenida ¿Alguien me ha creado una planta? Sí ¡Vamos! ¡Duele al amanecer! ¡Duele al amanecer! ¡Uy! He fallado He fallado ¡No, no, no! Buenísimas Buenísimos críticos ¿Eh? Con esta armadura Poco se habla Mira, mira otro ¡Eh! Bueno, bueno, bueno Ahora me han cazado Me han cazado Son dos Son dos Espera, espera, espera Aguanta, aguanta Ahí, ahí A ver el otro ¿Dónde está el otro? ¡Eh! Cuídense, cuídense Venga, vamos ¿Queréis bailar? Bailemos juntos Venga ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira que juego de piernas Mira que juego de piernas Ole, 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 ole Te he mareado Te he mareado Y lo sabes Madre mía Que juego de piernas tenemos Espectacular Ven aquí Te llevas una Dos ¡Oh! Que me ha atrapado Con la mierda ¡No, no, no! ¡Estáte quieto! ¡No, no! Mientras que estaba atrapado Me ha respetado, ¿eh? Este es un oponente digno Se merece una muerte digna ¿Cómo me ha atrapado El asunto ahí, eh? Una cosa espectacular He tomado una poción Porque no me fío mucho Esta mierda Que te atrapa Como si hubiese un mañana Tengo que tener cuidado Con esto, ¿eh? Cuidado con Mira Antes lo digo Es que las plantan ellos ¡Qué perros! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Para que me plantes Más trampas Vale, buenísima Voy a empezar a A tener mucho cuidado Por donde piso, ¿eh? Por esto son como minas Bueno, 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 bueno Quieto Me ha atrapado una de esas Cuando viene uno de esos Y ojito, ¿eh? Se nos complica el tema Quita esto de aquí Que si no a la vuelta La vamos a liar Vale Vale Tengo muchas semillitas Para excavar Pero que No es momento Esto me lo llevo siempre Pero bueno ¿Qué es eso de ahí, loco? ¿Dónde estamos? Vale Estamos casi a mitad de camino Y esto es una cosa muy loca ¿Qué es esto, loco? Una máscara vieja Pero bueno Si esto es para vencer ¿Y esto se lo puedo sacar o no? Vale Era decorativo Muy bien Pero nada Una máscara vieja Un sitio Un lugar más A explorar Estos son los sitios curiosos Que molan Porque lo ponen Ahí adrede Y está bastante guay Bueno gente Por fin hemos llegado Ya estamos en la zona Más alta de aquí arriba Están haciendo un par de rodeos Para ir investigando Un poquillo más Como veis He hecho una vertiente aquí Un poco más extraña Pero el caso es que Hemos vuelto a llegar a la zona En la cual Tenemos que recuperar Nuestro cuerpo Y llevo tantas cosas Que no sé Tener que tirar muchas Aunque me imagino Que muchas de ellas Serán las mismas Que lleve Pero bueno El caso es que Tenemos que entrar en combate ¿Vale? Vamos gente A entrar en combate Vamos De hecho mira Como veis aquí Hay restos de De maldades Que he ido haciendo Mira Este está por aquí Quieto aquí Vente para acá Ven hombre Ven No seas tímido Cercate hombre Vente a los que te vean Venga un poquito más Ahí estamos Vale Hay que ir para arriba Vamos a entorchar un poquito Por aquí Vale Ahí está el comité de bienvenida Que me van a venir ahora Ok ok Mira ahí está mi tumba Aquí es donde me hicieron Toda la tramita Vale Esos aguantan ahí Si Aguantáis Venga Bien Venga Pues vamos a vengarnos Gente Toca la revancha Y ese porque no muere Bueno me da una Pero está bien Me da una Pero está bien Está bien Aguantamos Aguantamos el tirón Nada más aquí Puedo comer tranquilamente Bien Bien Vale Vale Espera Antes De que pueda recoger Mis cosas Vale Vamos a empezar a tirar cosas Bueno de hecho Vamos a empezar a hacer Rompo esto Rompo esto Rompo esto Cuántas cosas Cuántas cosas me faltan A ver Más semillas Fuera semillas Fuera semillas Tengo hasta la cama Tengo cosas eléctricas Bueno Cuántas cosas me viene aquí Una cosa espectacular Esto A ver ¿Qué más cosas puedo tirar Así que Esto lo puedo romper La lápida Nos la quedaremos De recuerdo Algo más así Que digas Es que claro Llevo este cofre Que antes no lo llevaba Llevo comida Llevo el Claro Es que Mira Es que hay cosas Que dices Si tiraría Y hay cosas Que dices Bueno no Bueno no Por ejemplo El hierro este Pues por uno Pues a ver Lo tiraría A ver Vamos a tirarlo así De repente ¿Qué más cosas me da? Mira estos cuatro Los tiro también A ver qué más cosas recupero Mira esto Importante Inmune al veneno Inmune al veneno Esto está buenardo Esto está buenardo A ver La lápida la puedo dejar aquí De momento ¿Qué más me da? Estas las necesitamos Siempre vienen muy bien Vale Tengo estas que son importantes también A ver esto Que ahora mismo Pues tampoco Bien Recuperando esto Esta pluma fuera Los bistec los por dejar aquí ¿Qué más tenemos? Vale Esto A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Vale Esto Escucha Esta es la buena A ver Piedra Piedra Suelo Recupera Piedra Piedra Suelo Cosas para vender Para vender Para vender Para vender Para vender Ahora Dame todo esto Vale ¿Qué es esto? Por Dios Fuera Claro Es que esta es la plumita Que suelo utilizar yo Vale Vale Cosas para vender Uno Otro Ok Más cosas Más cosas Vale Esto ya Esto ya está todo gestionado Esto fuera Y de aquí Que me llevo así que digas Llévatelo Esto Que es importante Y a partir de aquí Poco más ¿No? Voy a comer uno de estos Para que me de un poquito de glow Vale Y así vamos bastante nice Ahora lo suyo sería volver Dejar todo esto Y volver aquí tranquilamente Pero bueno De momento Mira Algo así Pop Y todo lo que tuviese Ahí se queda Perfecto Vale Bueno pues Vamos a hacerle un pequeño try ¿No? Ya que hemos llegado Cuidado Que esa es la que me lío Que esa es la que Mira, mira, mira Esa es la que me lío todo Esa es la que me dijo Ay amigo Hasta aquí has llegado Mira como se pone En el medio Para cubrirla ¿Eh? Vaya hombre Si atino Ahí Ahí le he dado Ahí le he dado Ahí le he dado Date quieto hombre Eh Quieto ahí Vale Vale Buenardo Eh Llevo Llevo El de Poison ¿No? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Para que no me envenenen Toma hombre Toma hombre Necesito armas mejores Ya eh Hay que encontrar Ya las armas mejores Y para eso Necesitamos Avanzar con esta gente Fallo más que una Jopeta feria Eh Increíble Mira quien viene por detrás Hacerme ya la envolvente Ahora si que viene El grupo de abajo Como sabía yo Bonísima Bonísima Alguno más del grupo de abajo Alguno más del grupo de abajo Que estoy todo loco Vamos todo loco Vamos todo loco Cuidado Vale 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 A ver con calma Esto es con calma Toma Toma Uy Un doble impacto ahí Enorme Enorme Vale Vale Otra Esa buena Y si lo mata ya Es la leche Vale Esto me limita Al veneno Pero claro Aquí más que veneno Nos ralentizan ¿No? Pero creo que si me lo quito También nos da veneno Vamos a probar Un momento No Aquí solo era Ralentizar ¿Y no tenía yo Uno de ralentizar? Sí Pero no lo tengo aquí Vale Aquí es el de ralentizar Pero bueno Está bien Está bien Porque Claro Esto me da Un pequeño plus De movimiento No sé si aquí funcionará Pero bueno No estaría mal Bueno vamos a seguir Venga no te entretengas Déjate de historia Vale Mira que nos pone en medio ¿Ya estamos poniéndonos en medio? ¿Eh? ¿No estamos poniéndonos en medio? Mira, mira, mira Ahí Vale Ojito Gracias por rompermelo Venga Salir, salir de ahí Salir de ahí Que luego nos conocemos Buenísima Buenísima Vamos Voy súper rápido ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Dónde disparas? ¿Estás vuelto loco? Toma No Déjame que le dé una más Déjame que Me han dado los dos Mira, 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 mira Mira cómo se me lía Tómate una poti Tómate una poti Este sí que me envenena Vale, ellos sí que me envenenan Vale, ok, ok Ahora cambiamos el anillo Da el último más Perfecto Cambiamos esto por esto Y que la cura comience ¡Ole! Tómate esta también ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! Vale, pues sí Nos vamos a poner el Que nos dejen el slow Y todo lo que tú quieras Pero esto no nos ralentiza ¿Veis que no rápido nos movemos ahora? Esto por lo menos no nos ralentiza O sea que con este, nice ¡Uf! ¡Qué movimiento de pies! Es que me quedo turuquísimo, ¿eh? Tómate uno de estos Sí Y no me tomo la poti Pues de milagro Venga, vamos a aguantar un poquito A ver Gracias por morirte Es un detalle por tu parte Vale, ahora vosotros Venga Vamos Ahora no estoy ralentizado ¡No voy a ir slowly! Vamos Vamos ¡Eh! ¡Eh! Buenísima Buenísima Esto me lo llevo que me interesa Venga Va, 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 va Que si le está retenido Esto fluye como la fuma Ahí me la ha jugado, ¿eh? Ahí me la ha jugado Toma, te han torcheo todo el lugar Porque me vas a quitar alguna No, pues ya me la quito yo Venga Vamos, 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 vamos ¿Qué haces? ¿Dónde disparas? Quieta Buena Se rompe las piedrujías, ¿eh? Eh, quieto Cuidado, cuidado Porque estoy pendiente De que como me dé una Estamos Estamos dead Ok Bien Bien ahí, bien ¿Cómo ha roto la parís, eh? Buenísima Vale, bien, 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 bien Si lo hacemos así Vamos bien No, no, no Cuidado, 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 ¿eh? Vale Una más Buenísima Buenísima Ahora sí que voy despacito, ¿eh? Ya ni rápido ni nada Ya ha llegado un punto en que dice esto Que mira, que yo no corro más O sea que Tú haz lo que quieras Pero que yo no corro más Haz lo que quieras Que yo no corro más Vale Bien forzado Bien forzado Al milímetro Enorme Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Tengo el arma como para dar una reparación Uh, espérate Se nos viene Se nos viene Al dar arriba Aquí viene muy rápido Eso es, eso es No, aquí la hemos liado, ¿eh? Vale, vale, vale Tómate una de estas Bien Bien ahí Bien ahí Ok Vale, vale, vale Bien, bien Bien Vamos centrados ¿Esto no lo puedo llevar? Sí, ¿no? Este es el nuevo pilar Este Enredado Y esto no lo llevamos Muy bien Muy bien Muy bien Oh, guatina, ¿eh? Vale, ahora con cara ¡Eh! ¡Oh, lo que toña me ha dado, tú! Pero que toña me ha dado Una posioncita Sí, sí Pues aquí me la voy a jugar Eso es Buenísima Buenísima Subiendo aquí rangos de todo Esto ya no sé qué subirle Un chance de crítico O 2% O 2% De rango de damaje Vamos a por los críticos Un buen golpe a tiempo Siempre está bien Esto se nos está complicando, ¿eh? Buenísima Buenísima Dale crítico Dale crítico Tómate una poti Tómate un melón Cómete algo Pero que no te den Vale, vale, vale Mira, estoy jugando un poco Tómate una poti No seas timidí Venga, tómate una poti Que luego se nos lía Y pasa lo que pasa A ver Aquí hay muchos Vámonos Vámonos Que aquí hay muchos Y no encuentro nada Vale, vale Ahí arriba hay algo Ahí arriba hay algo Venga, aquí arriba hay algo Un cofre Un cofre Bien, bien, bien Toma Esto lleva suelo Vale, voy a reservarme Ya esto Ok Vale, vale, vale Vale, vale Buenísima ¿Qué es esto? Critical change Ok, ok Claro Claro Y dirás tú Y... Y... ¿Y qué hago con esto? Esto fuera Ahí A crítico A crítico Fue un crítico Valiendo Pues ya está Visto y salió la sentencia Y esto que será algo... Para vender Supongo ¿Qué es esto? Uh, un 98 a 118 Es como una cervatana, ¿no? No viene nadie, ¿no? Vale Uy, aplica veneno A ver Aplica veneno, eh Vamos a... Quiero probarla Yo no sé si con esto valdrá Pero si aplica veneno Escucha Se puede probar, ¿no? A ver Necesito un sujeto de pruebas Dispara bastante rápido Dispara bastante rápido, eh Se ha spawneado uno arriba Cuidado ahí que ha spawneado Uno arriba Vale, vale Oye, pues les deletea Bastante rápido, eh Para lo que quita esto No Claro Si me lío a hacer el mongue Tomate una de estas Y una de estas Que te va subiendo la vida Si me lío a hacer el mongue Evidentemente Se nos lío a la cosa Vale No le doy, no le doy Quieto, 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 quieto Distancia, distancia Me gusta, me gusta, eh Parece que no Pero... Pero me gusta Porque al ser de lejos Tomamos un poquito de distancia Aseguramos Y no nos la jugamos tanto Oye, pues me gusta hacer batanes Y así vamos subiendo De rango de arma Mira cómo subimos El rango de arma Cuidado ahí Que se esconden con las esquinas, eh Buenísima, buenísima Y desde aquí le puedo dar Quieto Mira cómo viene el de arriba Eh, que viene todo loco el de arriba ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto? Espera, aquí viene otro Está spawneado arriba Han hecho respawn Vale, 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 vale Bueno, luego te subo, luego te subo Que ahora tengo problemillas técnicas Esta me la llevo Poción, aseguramos Vale, aquí me... No Sabía que me iba a liar Me han hecho toda la trama Vale Vale, amigos Vale Todo el inventario vacío Hay que recuperarlo de nuevo Vamos gente Que ya estamos aquí Venga Que he vuelto He vuelto De nuevo Pero hemos vuelto ¿Me han dado otra flauta de estas? Sí A tope con flauta Eh Queto Estaba mirando mi flauta Buena, buena, buena Buena Bien ahí, bien ahí Vale, tenemos que recuperar esto E irnos hacia atrás, eh Porque si no Nos van a hacer la envolvente de nuevo Eso O ir cerrando mapa Vamos poniendo paredes o algo Para que no nos pase esto A ver, tenemos dos Que miedo como esperan, eh Échate para atrás Échate para atrás Que vas muy lento Ahí, 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 ahí Bueno, bueno Como me gusta La cerbatana esta, eh Buenísima Buenísima Ya estamos Con que no me caben cosas Claro Bueno, pues después de un día largo De lucha intensa Vamos a subirnos un poquito más la vida Que veo que nos va a hacer falta Teníamos las dos setas Teníamos el gusano Que nos curaba permanentemente O sea, que nos curaba Que nos daba permanentemente más vida Con lo cual dos setas y un gusano Y luego tengo por aquí Bueno, por las esporas Tengo por aquí esta carne buenarda Y la verdad es que no sé Con qué mejor será cocinarlo Y si lo cocino entre ellos En plan Si yo pongo una seta Y pongo un gusano Efectivamente Seta y gusano A ver qué nos da Lo otro tendré que combinarlo Con una carne buena Pero Tacham Aquí lo tenemos Super flan Más 52 de máximo de vida 75 de vida permanente Y 75 de comida Bueno, pues ni tan mal Esto nos lo vamos a atrapiñar Como si no hubiese un mañana Y ahora Lo que vamos a hacer Es básicamente Con una de oro Yo creo que con una de oro De estas Sí Vamos a combinarlo con una de oro Que con una de oro Va a venir bastante bien Creo que es la mejor combinación Posible actualmente No sé Tampoco he probado el resto Así que Vamos a comernos Estas dos cositas Que nos van a dar Mucha salud Y permanentemente Más vida Que nos va a hacer falta 25 de vida permanente Bueno, más crítico Más 4 de Más 4 de vida Melee Por golpe 2 minutos Bueno, bueno, bueno A ver Lo mismo ahora Ahora No me tengo que comer Pero Esta sí Yo creo que esta sí Podemos Sí El flan este Nos lo vamos a comer ya Perfecto Nos da muchísima más vida 501 Ahí lo tenemos Y este nos lo vamos a guardar Para cuando entremos en combate Para que nos dé Aparte del 24 de vida No, 25 de vida permanente Nos va a dar mucha más vida Más crítico Durante 2 minutos Y bueno Golpes a melee Y esas cosas que nos da esto Vale, pues yo creo que En el día de hoy Lo vamos a dejar Esto Nos vamos a ir a la cama Para que nos suba toda la vida Y la tengamos toda A tope Y aguantemos Un par de golpes más Que yo creo que ya Nos hacía falta Hola, crack Vale, me ha faltado Un par de plumitas Por conseguir Una lastimita Si no hubiésemos ido Para Aceros Y bueno Dicho esto En el próximo episodio Tendré ya Creo que todo preparado Para buscar a Aceros Y darle una buena guanta Como a mano abierta Al rollo Will Smith Para que bueno Pues Sigamos avanzando Ya que van actualizando El juego y demás Pues vamos viéndolo todo Nos está quedando un poco Meme esta despedida Que me voy Que me deje ella Que lo dejamos Adiós Meme esta despedida